No era todavía... Era un niño y... Compatriota también, ¿no? Exacto, compatriota, tal cual. Había entrado, él no había jugado de titular. Y la segunda fue en un doping. Coincido en la cancha del Barcelona, termino el partido, voy al doping y cuando llego estaba Leo. Y ahí le cambié la 10. Sí, tal cual. Pero igual es una persona muy sencilla, no se da cuenta lo que es, me parece. No sé si habrá tomado magnitud de lo que es, pero las veces que me tocó estar con él... Todos destacan lo mismo igual, ¿eh? Sí, sí, no parece. Que él se acerca a darte su camiseta al vestuario. Bueno, recién lo veíamos a Benja Agüero y lo mismo. Hace poquito estuve con Benja. Five tímido, educado. Es tímido, un pan de Dios. No sabe quién es, o sea, no se da cuenta quién es el abuelo, quién es el padre. Y la verdad que mejor, mejor porque creo que la pasan bien. Mirá esta foto, ahí no sabías vos tampoco qué Messi va a ser lo que es hoy. No, no, ahí ya... Ya era Messi. No, pintaba, claro que pintaba la 10. Ahí ya tenía la 10, ya era Messi. Pero bueno, obviamente, sí, yo un poco intuía que iba a lograr ser lo que es. Lo único que faltaba ver es si iba a tener la cabeza que tiene. Claro. Porque llegar a ser el mejor es dificilísimo y son muy poquitos los que llegan, pero hay un montón de ejemplos para dar con condiciones como Leo o distintas, pero condiciones para ser mucho tiempo el mejor y no lo son porque las cabezas... Lo mismo que hablábamos con los chicos que por ahí tienen condiciones para llegar a primera y no llegan por la cabeza. y ser el mejor del mundo tanto tiempo es pura cabeza.